Es un privilegio estar aquí hermanos, compartir con ustedes. Y voy a empezar nomás a compartir así un poco de mi testimonio de hoy. Después de, yo creo, fui a la escuela cinco años. Cinco años. Mi primer año fue en 2010. Fui de enero a diciembre. Entonces, todas las veces, a través del tiempo que fui a la escuela, pues luché mucho por trabajando y estudiando, ahorrando dinero para seguir. Porque como uno no tiene así papeles y ya después nos me dieron el permiso y el número seguro, todavía no daban becas ni préstamos y todo eso. Y luché mucho. Era una lucha constante cada semestre de cómo voy a pagar el dinero, cómo voy a hacer esto, cómo voy a pagar el otro, los libros aparte, todo eso. Pero Dios siempre ha estado ahí conmigo hermanos. Siempre ha prohibido justo el tiempo. Amén. Ha puesto a hermanos o hermanas ahí en mi camino, que me han prestado y ya después, como un mes, dos meses después que me vienen el dinero de las taxas, de regresar el dinero. Y la verdad, Dios ha sido fiel, ha sido fiel, ha sido noches duras, sin dormir algunas veces, pero aquí estoy hermano, aquí estoy. Y por fin no agarré mi asociados en gerente de mercadeo, es lo que me gradué. Total, les digo a todos que le echen ganas aunque estén trabajando, los niños que están en la high school, los que van a ir en college. No, va a ser duro, no, es going to be hard guys, en high school, it's hard already, en college it's going to be harder, but you guys can do it, because you got, God's got your back, you know. But just remember, always be faithful to him, always have him in your mind, always stay in prayer, always, that's very important. Always read the Bible, and I know it's hard, es duro estar así, tratar de estar en comunión íntimamente con Dios. Y aunque así, en todo el tiempo, todo el tiempo, todos luchamos, es importante, la oración. No sé, no sé qué sería de mí, y no voy a compartir todo mi testimonio ahorita, porque lo quiero compartir un domingo, no sé si así, no, todos los domingos de este mes, sino el siguiente con el hermano Juanito. Pero lo voy a compartir, ya les he compartido con los jóvenes, bueno, ya fue desde el año pasado, creo, desde el año y medio. Pero esa vez, cuando compartí con los jóvenes, estaba trabajando y me entró, no sé, como el Espíritu Santo en mi corazón. Y ahí estaba, estaba manejando como un forlito, y me tocó tremendamente, es un sentimiento, no sé, tan bonito, pero también, al mismo tiempo, era un dolor. Porque Dios me decía, tienes que compartir, tienes que compartir tu testimonio, porque... Gloria a Dios, alegría. Amén. Disculpa. Amén. Hay muchos jóvenes que están luchando, muchos jóvenes, adultos igual, y esa vez Dios tocó mi corazón porque yo pude sentir el dolor. De Dios, en ese momento. Amén. Pero, estos últimos, ya, tres años, no sé, desde que me invitó Lisa al RAND, un evento, una conferencia tremenda. Dios, la verdad, me tocó tremendamente. Aunque crecí en la iglesia, siempre, el enemigo ataca, y ahorita voy a compartir un poco de eso. Pero, le doy gracias a Dios porque ha sido fiel. Aunque no lo merezco, ha sido fiel. Simplemente su amor es incomparable. Y, este, hoy, este, quise compartir este pequeño testimonio de que me gradué hoy y, este, le doy gracias a mi mamá, mis papás, que siempre, siempre ha estado ahí conmigo. Gracias, mami, te quiero mucho, 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 muchas buenas y en las malas, apoyándome siempre. Amén. Ya, no, es que hice enseñar la obra que me gradué hoy. Gloria a Dios, gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús.